¿Qué pasa? ¿No te gusta que te domine a una tía o qué? Parece que a este sí le gusta. Lucia, ¿es serio? Shhh, calladito. ¿Qué hora de control lo tengo yo? Eres mío. No puedo. Joder, ¿no? ¿Qué pasa? Joder, pues... Que te mentí. Que ayer no llegué tarde por el curro. ¿Vale? Estuve... Estuve en casa de Andrea. Vete de mi casa. No me toques, hostia, no me toques. Lucia, por favor. ¡Que te pides, joder! Joder, que lo siento. ¿Qué vas a sentir tú si lo único que sientes es con la polla? Vamos a calmarnos. Pero tú me estás vacilando. ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué quieres? ¿Que te mataran, hostia? ¿Eh? ¿Qué te has fallado en tu casa también? No me jodas, Dani, no me jodas. Va, que no em pots deixar, ara. Que m'has estat donant la teva barra perquè em sabés bé el text. I em deies A mi, mi reservo amb la millor, la millor butaca de tot el teatre. Però que sigui a prop de l'escenari, que és no no euron piojo, eh? Que llisto tu, papa. Va, apreta'm la mà si em sents. Papa, que jo... Soc per molt que no t'ho digui mai i t'estimo molt, eh? Molt. I què? Sense tu jo no hi has estat capaç d'haver muntat un escenari, mai? Mai? Venga, déjales un momentito, que tu padre ara necessita descansar. Venga, déjales un momentito. Venga, déjales un momentito, que tu padre ara necessitaes. Venga, déjales un momentito. Venga, déjales un momentito. Venga, déjales un momentito. Y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti y así... ¿Paula? ¿Paula, has terminado? Sí, sí, si enseguida salgo. Vale, cuando termines pasa para el desván que hay mucho trabajo que hacer. Por supuesto, ahora voy. Yeah, I think you didn't understand. It's just a four, not more, not less. James, you know why you are here? In a public high school, on the old streets of the city. Because you have no studies. Because that's the only place you are allowed to work. But that's not the point. Let's talk about Karen. Does she knows why you are always one hour late? Does she knows who is Tina? I've got more things to do. Your lover. So that's up on you. If you don't upgrade my exam note, I will have to stick by at Karen's at 25 and nothing here. That's very easy. You give me an A, and I will keep my mouth shut. No. Watch your back, James. Watch your back. Watch your back. Watch your back. Watch my back as well. Even in the middle of crazy business, it'll be about a tree. So I have to give you a better awareness to payment. Can I give you something, I can give you my belt, button? Oh, make up, Bobby? Here is my first, yep.